Ser espiritual en el mundo de hoy. ¿Qué nos puede decir René de eso? ¿Cómo podemos ser espirituales en el mundo de hoy? Lo que entendía es que durante muchos años la espiritualidad está reservada a las religiones. Eso es un error, un error total. No es porque somos religiosos, no somos, no tiene nada a ver con la espiritualidad. La espiritualidad debe tener cuenta del modernismo y que debemos tener cuenta de qué es la evolución humana. No únicamente de tener un coche más moderna, quiere decir de la necesidad por la valor humana, por el confort humano, por lo que necesita el humano. Así que entendía rápidamente de niños que esta parte espiritual es algo que debe se compartir dentro de una sociedad moderna, que debemos saber cómo evoluciona la humanidad de forma inteligente. Quiere decir no de creer o no creer, eso importa. Existen más de 10.000 religiones. Quien está la verdad o quien la tiene, no sé, puede creer que todos la tienen al mismo tiempo. Lo que creo que lo más importante en este camino en este camino que hablamos de la espiritualidad es poder tener una conexión con la evolución humana. Significa que los talleres que debemos hacer, las conferencias que debemos tener, o cada maestro, debe tener una referencia científica. Porque si analiza la palabra consciencia, ¿qué significa? Consciencia es con la ciencia. Así que no podemos evolucionar dentro del mundo de la consciencia sin tener cuenta de la ciencia. Significa con la ciencia. Es por eso que para mí es importante que todo lo que podemos hablar a menos, yo cuido mucho de tener una referencia científica, que lo que hablamos tiene cuenta de todo lo que avance a la medicina, a la tecnología, y que podemos hablar de los átomos, como podemos hablar de la naturaleza, de la necesidad de los otros. Así es que hoy la espiritualidad debe tener cuenta del mundo moderno para tener una adaptación. y no hacer que se fija a lo que creemos y que pensamos que somos lo mejor y que no existe más y mejor que nosotros, que existe otro y que debemos ayudar a los otros a poder expresar su personalidad. Por ejemplo, cuando venía Daniel conmigo, fue un honor para mí que un hombre bueno como él, y que tenía una capacidad muy grande en su canción, lo puede presentar a miles y miles de personas, uno porque lo merece, pero otro porque es un mensaje de saber que existe de personas que pueden tener una voz y una tona en su canción, que es un mensaje. Es como tú, Amy, yo creo que debemos hablar de eso, debemos hablar, y sí, me parece importante hacer una entrevista y hablar de lo que hacemos. No por decir miles de lo que hacemos, no, por decir, es un mensaje. Lo que cada uno puede hacer es un mensaje, es una semilla cada vez que podemos hablar de eso. Disculpame, soy un poco raro. Un poco así. Nos encantó y además tu español cada vez mejor, ¿eh? Un poco, sí. Un poco. Por lo menos de estos años que no te veo, sí, mucho mejor. Gracias. Queríamos decir que también este evento Ser Espiritual en el mundo de hoy es un evento gratis en la Expo, pero también va a dar dos talleres, dos talleres que son súper importantes, porque el sábado se trata de cómo controlar las emociones dañinas. Qué importante es esto, cómo controlar las emociones dañinas. Aquí tuvimos anteriormente un conferencista que nos decía que la ciencia nos dice que el 90% de los pensamientos que tenemos son negativos. Imagínate, entonces, si los pensamientos van creando las emociones... Yo no tengo, disculpame, yo no tengo pensamientos negativos a ninguna persona o nada. Piense siempre en cómo intentar formar las personas a tener pensamientos adelante, significa con una meta. Yo creo que el pensamiento negativo viene de la consciencia de la persona. Yo creo que debemos estar conscientes o no. Y eso es lo que hace que existen pensamientos negativos. Yo creo que debemos ir siempre mirando la esperanza, siempre mirando la belleza del ser humano, y no el problema del ser humano. Yo creo que eso es parte de la consciencia igualmente. Y cómo controlamos esas emociones dañinas. Obviamente tienen que venir al taller para aprender bien cómo controlar las emociones. No quiere que lo dice ahora, ¿eh? O algo de eso. Porque es tan importante. Las emociones realmente van creando nuestra vida. Entonces, si podemos controlar esas emociones, entonces, bueno, pueden venir a la expo, que es este fin de semana, va a dar un taller magistral este sábado de muchas horas. O sea, que va a estar varias horas trabajando con estas emociones negativas o dañinas. Pero también hay un taller de meditación. Activa las capacidades de tu mente. Cómo activamos las capacidades a través de la meditación. Y esto es lo que nos comentabas al principio, que todo cambió a partir que comenzaste con la meditación. ¿Qué nos puedes decir de la meditación, René? Podría descubrir el universo a donde los telescopios no pueden ir. Podría descubrir de civilización dentro del universo, cómo empezó la vida. Por ejemplo, que las personas que empezaron a vivir no son de color blanco, son de color negro. Todas, primitivo, pero no son de mono. La teoría de Darwin tiene un sentido, pero a la origen nunca fue mono. Nunca fue hombre, primitivo, pero nunca fue mono. Porque el chromosome y la diferencia que tenemos con los monos hacer que nunca fue mono y nunca seré mono. Así que yo creo que la meditación me permitió a mí de descubrir el universo a miles de millones de años de luz de aquí. De descubrir las civilizaciones, cómo vivían, cómo se formaban las planetas, cómo desaparecieron del sistema solar. Y igualmente, de la misma forma que necesitaba decir, poder ir a varios millones, más chico que el millimétre. Sabemos que el átomo es a un millón, más chico que el millimétre. Y de poder ver la mécanica que forma los átomos. Significa que los átomos tienen algo que les forma. Sabemos que los átomos forman moléculas, y de las moléculas forman la materia, la célula, lo que sea. Así que la meditación profunda me enseña eso, que hoy puede explicar un nivel científico, y lo desmonte porque lo aplique a misa a la nación o a los fenómenos inexplicables de la capacidad, que todos los átomos necesitan entender cómo funciona y poderlo aplicar. Así que el cerebro hoy, yo puedo hablar de eso con certeza, que el cerebro humano es multidimensional, que no se limitó únicamente a lo que vemos o lo que escuchamos, como los cinco sentidos, que somos mucho más que eso. Y que si debemos poner un porcentaje de capacidad al cerebro humano, hoy, yo puedo te decir con certeza que es ilimitado. Por la parte emocional, la parte de la consciencia, es la parte emocional que tiene las neuronas y son más allá que de las zonas de actividad. Puedo crear la materia, puedo modificar la materia, y eso es lo que me permite crear una sanación inexplicable, y podemos tener contacto con miles de personas a miles de kilómetros, y, por tanto, que no está con ellos. Así que son infinitas la capacidad del cerebro. L'unica cosa que permite utilizar eso es de saber que es un cerebro, como funciona el nivel químico y bioquímico, y de saber que existe un estado de consciencia que permite aprender a controlar eso y poder expandir eso. Así que si, el cerebro es ilimitado dentro de su capacidad, ilimitado. Yo tengo una pregunta para René, porque, bueno, a mí me impresionó mucho la historia que contás en tus talleres, que creo que fue el presidente, un presidente en África, te invitó a que compartieras tus visiones acerca de un problema militar o un problema que estaban viviendo por muchos años, y bueno, tu consejo realmente llevó a una solución pacífica, que, bueno, obviamente para un país eso es fundamental, porque hay miles de personas y almas en juego. Y bueno, hoy estamos en una situación similar, pero a nivel humanidad. Muchas personas hablan de un avance de las fuerzas oscuras, y sabemos que también hay un avance de las fuerzas de luz, y esto está ocurriendo en simultáneo. Entonces sabemos que tenés esta capacidad de ver sucesos a futuro. Mi pregunta sería, ¿cuál es el mayor desafío que tenemos los trabajadores de la luz hoy, o las personas que quieran realmente moverse hacia la nueva humanidad, sabiendo que hay muchos obstáculos y que no va a ser un camino fácil, ¿en qué nos enfocamos? Si me pregunto de la obscuridad, yo no la conozco, nunca vi la obscuridad, vi la ignorancia humana, eso sí, pero la obscuridad como ella misma no la vi, no puede hablar de eso porque no la conoce. Yo siempre mis la belleza del ser humano y, por lo tanto, que hacer tanto leer, tenta de buscar algo de bueno en él o en la persona para no tener este ruicio, vamos a decir, o esta separación de los seres humanos. Eso no lo tengo y no lo quiero tener. Si debemos tener una meta en la vida, yo creo que es de pensar a sus hijos, a sus nietos, que un día va a tener este lugar que somos nosotros y que debemos preparar este futuro. Saber que cada segundo muere más o menos 10 seres, significa 10 almas, dejar la planeta y se va al cielo, al paraíso. Y cada segundo al mismo tiempo nacer 11. Y es una mecanica muy bien regalada, perfecta, que da la oportunidad de cada uno de poder intentar de vivir esta experiencia que es la vida y de poder crecer. Así que, ¿qué es el consejo que puede dar a las personas hoy? Es que debemos mirar el futuro, no únicamente por nosotros, por todo lo que vamos a dejar. A ellos que, atrás de nosotros, esperamos algo. Y cuando vemos el expo que hace Rémi, el trabajo que hace todo, a Yersandra y otros, para mí tengo mucho, mucho respeto y mucho admiración por las personas como vosotros, porque es vosotros que tienen la verdad. Porque la verdad es dentro de esta parte de atención a los otros. No podemos continuar a vivir con la guerra, no podemos crear de enfermedades como la VIH o la SIDA, como la Ebola, como la pandemia del coronavirus. ¿Quién somos? ¿Cómo podemos hacer eso? Yo creo que el mensaje que hacen todas las personas como vosotros o puedo hacer yo dentro es el verdadero mensaje de iluminación. Así que la oscuridad, como dicen, que yo no veo, pero que hablas varias personas, yo creo que eso, poco a poco, la luz aparece dentro de este lugar oscuro, a menos dentro del pensamiento de alguna persona que vive por ellos. Yo creo que la meta de una persona espiritual hoy es tener en cuenta de la ciencia, de hablar de cosas que puede hacer, no hablar de cosas de lo que cree, no, no, de cosas que puede desmontar y que puede dar un ejemplo. Porque es lo que falta. Mucha gente habla de muchas cosas, claro, pero ¿qué hacer con eso? ¿Qué hacemos? Hace poco hice una conferencia acerca de la ONU y le pregunté, escúchame, ¿hablamos del agua que sube, del hielo que se derrite, de la contaminación? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? Es verdad, ¿me hablamos suficientemente de eso? Debemos dar reglamento, no que se quejamos. Debemos decir a la persona, debemos hacer eso, eso y eso. A eso, mantenemos reglamento, podemos actuar. Y yo creo que es eso dentro del mundo y el camino espiritual que debemos hacer. No hablar por hablar. Debemos ser capaces de decir a la persona, mila, y es eso que necesita, para cambiar el mundo, para ayudar a crecer, para hacer un ser humano real. Porque cuando hay la pandemia, cuando hay todo, la guerra, somos más humanos que ser humano. Saber que es humana, es la parte química y bioquímica, es decir, la forma humana. Ok, el ser es el alma. El ser es la parte eterna que tenemos la consciencia. Así que vivimos más con él, la parte humana, que la parte del ser, de la alma. Así que la parte espiritual, ¿qué es? Es encontrar un equilibrio dentro de su alimentación, su forma de vivir, de compartir la vida para dar un equilibrio del ser humano y no únicamente el humano, que busca únicamente el interés, el poder o la valor de la representación que cree el poder del dinero. Así que, sí, yo creo que lo más importante de tu camino espiritual es poder dar a la persona de la mente para poder ayudar a transmitir, finalmente, este mundo que somos. ¡Qué belleza! Soy un poco agitada a veces, debemos que armarme, bueno, es mi naturaleza. ¡Qué buena! ¡La pasión! Muy espontáneo, es auténtico. ¡Me encanta! ¡Qué hermoso! ¡Tremenda! ¡Qué regalo también para todos nosotros que estés aquí compartiendo! Y bueno, ¡qué maravilla! Que vamos a estar compartiendo inclusive más y en presencia en la Expo Vida Consciente. este fin de semana que viene 17, 18 y 19 ¡Qué hermoso! Amén.